¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la siguiente tarea, que es esta. Crea un proyecto en NetBeans denominado programación 02, ejercicio 1, con una clase, ahí ponen como clase clase, bueno, y método main, y declara e inicializa una variable para almacenar cada uno de los siguientes valores. Trata de utilizar los tipos de datos que se ajustan a los datos. Valor máximo no modificable 5000. Y bien, vamos a empezar. Tenemos aquí el programación ejercicio 2, yo te he hecho ya 10, que son muchos, son bastante sencillotes, ¿vale? No son muy complicados. Ahí lo tenemos. Nos dice lo siguiente, volvemos a leerlo. Dice que tenemos que crear unas variables concretas para esto que nos pide. Vamos a ir haciendo uno a uno y vamos a ir explicando por cada uno de esos. Dice, valor máximo no modificado. Bien, tenemos que tener dos cosas en cuenta. Lo primero, vamos a empezar un poco, porque recordad que esto vamos a empezar de cero. Tenemos variables. ¿Qué son las variables? Son variables donde guardamos datos, que son números, cadenas, charts, que lo vamos a ver, booleanos, etc. Bien, esos variables, como su nombre dice, pueden variar. Es decir, nosotros durante un programa, durante una ejecución de un programa, podemos ir cambiando esas variables. Pero, fijaos que dice que es un valor no modificable. Por lo que significa que yo, una vez que le ponga un valor, no se lo puedo cambiar. Eso es lo que se llama una constante. Que es como, digamos, una variable, pero que no se puede modificar. ¿Vale? Y como dice 5.000, pues vamos a ver qué tipo puede ser. Vale. Para el tema de decirles si es una constante, es con final. ¿Vale? Ahora vamos a ver todo. Y para declarar una variable, tenemos que indicar su tipo y el nombre. ¿Vale? Voy a poner de momento un int, pero ahora voy a explicar eso. ¿Vale? No lo vamos a dejar en un int. Vamos a ponerle valor. No dice nada de que el nombre. Vamos a ponerle valor. Esto es lo primero que quiero explicaros. Vamos por el inicio. Simplemente es tipo, nombre, es igual al valor que sea. Obviamente tiene que coincidir. Esto también se puede dejar así. Esto significa que no está inicializado. Y con el final, lo que le estamos diciendo, es que este valor ya no puede cambiar. Tenemos la variable, que es el tipo, y tenemos el nombre. Vale. Este, también de deciros que hay varios tipos de números. Es decir, tenemos el tipo byte, tenemos el tipo short, y tenemos tipo in y tipo long, si no me equivoco. Son cuatro. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El rango que pueden almacenar. Por ejemplo, un byte puede almacenar, si no me equivoco, dos elevado a ocho, que eso hace que sea unos 128, porque siempre se resta uno para el tema del signo. Es entre menos 127, si no me equivoco, y 128, si no me equivoco. De todas formas, eso en la página lo tengo yo, luego lo puedo poner. Pero vamos, tenéis rango, ¿vale? Es decir, siempre hay un rango. Luego tenemos short, que si no me equivoco es dos elevado a 16, int es dos elevado a 32, y long es dos elevado a... Si no me equivoco es a 64, ¿vale? En potencia de dos, como veis. Bien, entonces int realmente, si lo pensáis, es como muy grande. Es decir, es como si tuviera una casa enorme para un espacio muy pequeño que yo voy a utilizar. Entonces, aquí lo recomendable, ¿vale? Que es algo que personalmente creo que no se suele usar mucho. El tema de definir, ¿no? Que esa variable tenga un tipo, pues por ejemplo, un short, ¿vale? Este short es dos elevado a 16, porque un byte no tendría valor. Es decir, no podría. Como veis, aquí me está diciendo, oye, que yo no puedo, porque un 5000 es demasiado grande. Entonces lo vamos a poner como un short, ¿vale? Luego vamos a ver más cosas. Bien, continúo. Dice, si el empleado tiene un carnet de conducir o no. ¿Vale? Pues eso... Esto sí es una variable, entonces ya no es un final. Sería un boolean y, bueno, el nombre como no nos dice nada, lo vamos a inventar. Vamos a ponerle carnet y, por ejemplo, true. ¿Esto qué significa? Un booleano es un sí, no. Es un encendido apagado. Es un yo tengo carnet, no tengo carnet, ¿no? Eso es para lo que se suele utilizar. También se suele utilizar números, 1, 0, algo así, ¿no? Es como un encendedor, vamos a ver, como un interruptor. Puede tener true o for. Y vuelvo a decir, esto sí es una variable y esto es una constante. Es decir, yo este, en la siguiente línea, le podría cambiar y decirle, vale, pues ahora te cambio. Entonces, sí es una variable. Bien, dice, un mes del año en formato numérico y como cadena. ¿Vale? Entonces, como dice, un mes del año en formato numérico significa, pues, puede ser un número, ¿no? Pero es que luego dice y como cadena. Aquí no sé exactamente si se referirá a, por ejemplo, hacer algo así. Por ejemplo, o sea, no sé si se refiere a dos diferentes. Algo así como, por ejemplo, 0, 1, enero. No sé si se refiere a eso. Si fueran dos diferentes, podríamos poner uno, un byte, número mes, es igual a uno, por ejemplo, y otro que fuera un string, mes, igual a enero, con comillas. ¿Vale? Esto es lo que se llama un string. Un string es una cadena. Aquí podemos meterle todo el texto libre que queramos. Todo. Hasta que se ocupe la memoria. Todo lo que queráis. Entonces, fijaros que aquí hay una importante diferencia y es, ¿por qué estos están en azulito y este está así? Sí. Porque string, que es algo que ya se verá luego más adelante, es una clase. Es una clase que ya dejamos, digamos, que Java ha preparado para que a la gente que empieza o, bueno, en general a todos, digamos que no sea más fácil el tema de cadenas. ¿Vale? Porque al final un string no deja de ser, pues, un conjunto de caracteres. Esa es la idea. Entonces, bueno, simplemente tener en cuenta eso, que se usa con la S en mayúscula. Importantísimo. Ya digo, no sé si se refiere a eso exactamente porque, claro, dice en formato numérico y como cadena. No sé si se refiere a dos. A mí me da la sensación de que son dos, ¿eh? No sé a vosotros. Yo creo que esto sería válido también, pero bueno, como dice, formato numérico y como cadena, a lo mejor se refiere a dos variables diferentes. Vamos a hacerlo en dos variables diferentes, por si acaso. Y vamos a poner aquí un byte en un mes, por ejemplo. Al gusto. Esto no es, está suspenso, no. No, a ver, es una tontería. No pasa nada, como se quiera. Bien. Vamos con el siguiente. Dice el nombre y apellido de una persona. Vale, este es fácil. Este no hay mucha complicación. Vamos a poner nombre y apellidos. Pues este, por ejemplo, yo. Fernando Ureña. Vale, y ya está. Bien, tenéis que tener una cosa en cuenta. Fijaros que esto no es obligatorio, ¿vale? Esto es una convención que se llama, es lo que se llama un camel case, que lo que hace es, digamos, como que empezamos en minúscula y cuando hay como, cuando es algo compuesto, por ejemplo, nombre y apellidos, se puede poner así y luego hay otro formato que no sé cómo se llama, pero hay gente que también lo pone así. A mí personalmente me gusta así, que es lo que se llama el camel case. No es obligatorio, es decir, si ponéis esto así no pasa nada. Y luego incluso, ahora que también me estoy acordando, las constantes, que es algo no escrito también, se suelen poner en mayúscula para indicar eso, que son constantes. Es un detalle, pero bueno, ya digo, son nomenclaturas, no es algo que haga que no funcione. Bien, dice el sexo. Sexo con dos valores posibles, V o M. Bien, esto es lo que se llama un char, que es un carácter. Igual que hemos visto un string que tiene varios, pues este tiene uno. Este le vamos a llamar sexo. Y se pone con las comillas simples, cuidado, no con las dobles comillas, porque si le ponéis dobles comillas, él entiende que es un string. Y le vamos a poner V. Lo de dos valores posibles realmente es algo nuestro propio. Es decir, tú le puedes poner los valores que quieras. Yo ahora mismo podría ponerle un valor concreto. Eso de que sea uno u otro, lo podríamos hacer con un ejercicio que vamos a ver más adelante, que es el tema de numerados. Pero bueno, lo vamos a dejar así. Ahí está. Vamos con el siguiente. Milisegundos transcurridos desde el 0 del 1 de 1970 hasta nuestros días. Claro, aquí tenéis que pensar que es un número bien grande, ¿no? Porque es el típico, lo que se llama unis, que lo que te devuelve es como los milisegundos que hay desde esa fecha. Bien, eso, claro, un inesuficiente podría ser suficiente. Vamos a suponer que es muy grande. No sé si podríamos pasar esos 2 elevado a 32. Vamos a verlo. Tenemos, por ejemplo, que ahora mismo es esto. ¿Vale? Como podéis ver. Vamos a hacer una pequeña prueba, a ver si con un int, digamos, está bien. Por ejemplo, int, vamos a llamarle tiempo. Pues mira, sí, sí lo acepta. Yo estaba pensando más en un long, pero se ve que acepta. Quizás en el último, que pone a este de los kilómetros. Vale, pues nos deja, pues perfecto. Esos son el número de milisegundos que hay desde hoy hasta esa fecha de 1970. Luego tenemos saldo de una cuenta bancaria. Vale, aquí tenemos 2 para números reales. Tenemos el double y el float. Si no me equivoco, creo que es el float el que tiene precisión de 4. O algo así. No me acuerdo. De 2 elevado a 4 o de 4. No me acuerdo exactamente. Y sé que el del double creo que tenía más. A ver. Double float java. Vale, pero la cosa está en que los dos se utilizan para números reales. Claro, para números como lo que vamos a usar, realmente daría un poco igual. Pero bueno, la cosa es cuál es de los dos más pequeño. Esa es la cosa. Creo que es el float, si no me equivoco. Creo que es el float. Porque el float es 32 bits y el double son 64 bits. Entonces, es más grande realmente ese double. Es decir, vamos a poner, para que lo veáis, double saldo. Y por ejemplo, voy a poner, pues 100 con 5. Ese punto 5 es como se ponen aquí los decimales. No se ponen coma 5 porque está como en formato, digamos, americano. Tenéis que tener eso en cuenta. Sería punto 5. Claro, ¿qué pasa si yo pongo esto float? Fijaos que me está saliendo un error. ¿Por qué? Porque cuando yo escribo esto, java entiende que por defecto yo me estás poniendo un double. Y digamos que double y float no se iban bien. Esto es lo que se llaman, son malos vecinos. Entonces, se suele poner una f. Que esto es como hacerle una conversión y decirle, oye, pues este número es un float. Y ya no pasaría nada. Cuanto más bit tenga, más preciso es. Eso es lo que tenéis que tener en cuenta. Esa es la gracia de esto, de los bits. Entonces, se usa pues para, no sé, imaginaos una coordenada de Google, que tiene que ser muy precisa. Tiene muchos decimales. Pues algo parecido. Con esto tendríamos, nos falta lo último. Dice, distancia en kilómetros desde la Tierra a Júpiter. Podría ser. Vamos a probarlo. Vamos a poner aquí distancia. Vale, esto son millones. No sé cuánto será. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vale, más o menos. Fijaos que con un int no me ocupa. No, no puedo. Le vamos a poner un log. Un log es dos elevado a 64. Dos elevado a 64 es una L. Igual un poco como lo del tema del float. Pues una L. No sé si mayúscula va igual. Mayúscula, minúscula, da exactamente igual. Bien, distancia. Dice, muestra, ah, bueno, sí, dice, muestra el valor de cada variable en pantalla, de forma que cada valor aparezca en una línea, teniendo en cuenta que no se puede utilizar la orden println. Bien, supongo, supongo que lo que quieren aquí es, en vez de println, que pongamos printf y pongamos cada cosa, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner valor y esto era, si no me equivoco, algo así. Y no me acuerdo si esto era con barra M. Vamos a probar con uno. Vale, vamos a ejecutar un segundo. Vale, sí, ahí está. Perfecto. Y, pues vamos a poner cada uno. Esto es un poco, a ver, toca pelota, vamos a decirlo así. Porque eso de, no, es que no puedes usar el println. Esto es para que utilices el printf este. Y ya está, que no lo vais a usar más. O sea, ya lo digo. Vale, y esto es, significa que esto es un número. Esto creo que era un booleano. Vamos a inventarnos los valores, eh. O sea, ya lo digo. Esto es el nummes. Este es un string, que es una S. Es como sustituirlo, ¿sabéis? Es como decirle, vale, lo que me va a venir es un string. Pues tengo que cambiárselo. Este nombre y apellido es lo mismo, es una S. El sexo, también se puede considerar un string, técnicamente. Lo considera un string. Vale, tenemos el tiempo. Tiempo, que es un, una D. Tenemos saldo. El saldo creo que es una F. Incluso se le puede especificar. No sé si algo así. Ahora lo vemos. Vale. Y, a ver, este es tiempo. Saldo. Y distancia. Vale. Y este, creo que con una D es suficiente. Vamos a ver si se muestra bien. Vale. Ahí lo tenemos. Saldo. El saldo creo que no me lo está mostrando bien. Saldo sé que se podría mostrar de alguna forma. Vale, ahí está. Esto está bien. Esto está bien. Era esto. Punto. Y aquí el número de float. Por ejemplo, dos. Así si tenéis, por ejemplo, punto cinco, pues sería punto cincuenta. Es algo que personalmente, ya digo, no vais a usar mucho el printf. Pero muy poco. Muy, muy poco. Personalmente, ya digo. A lo mejor, si no os lo obligan, ya digo yo, que normalmente no lo vais a utilizar. Y recordad que esto es el barra n para dar un salto de línea. Importante. Vamos con el segundo. Dice, indica cuál de los siguientes identificadores de variables. Vamos a verlo aquí. Dice, de variables serían válidos. Justifica la respuesta. Tenemos estos. Lo voy a poner aquí para que no os moleste. Si lo veis pequeño o lo que sea, decírmelo. ¿Vale? Bien. Vamos a crearnos esas variables, así como se llaman. Da igual el número, el tipo. Da igual. Vamos a ver si los nombres son válidos. Por ejemplo. Vamos a poner double. Por ejemplo, double. A todos les voy a poner, digamos. Bueno. Vamos a ponerle, por ejemplo, in. A todos. ¿Vale? A todos. Claro. Aquí me está diciendo double. ¿Cuál es el problema de este? Esto es lo que se llama una palabra reservada. Yo no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque ya está reservado. Hay palabras que están reservadas. Yo no puedo llamarle una variable in. Yo no le puedo llamar una variable boolean. Cosas así. O final, por ejemplo. Porque son palabras que tiene Java. En esto, double no lo podemos utilizar. ¿Por qué? Porque es una palabra reservada. Esto tengo pensado hacer vídeo para explicarlo todo concretamente. Y luego lo dejaré comentado. Pero esto, de todas formas, este también lo podéis ver. Vamos a poner otro in. Y que se llama barra hora actual. Vale. Este tampoco se puede hacer. ¿Por qué? Porque este barra no puede empezar por caracteres raros. Creo que sí puede empezar por algunos. No recuerdo ahora mismo cuáles. No sé si por dólar, por ejemplo. Dólar sí. Barra baja. Hay algunos que sí. No me acuerdo cuáles exactamente. Pero hay algunos que están prohibidos. Por ejemplo, el barra. Entonces, este no sería válido. Vamos con el siguiente. Mira, ahora que lo estaba diciendo. El dólar. Dólar hora. No lo he visto. Os lo juro. Dólar hora sí es permitido. Sí me deja. ¿Vale? Otra cosa es que esté mejor o peor. No sé qué quieres decir. Pero está bien. En principio. Bien. ¿Qué más? Tenemos mi hora. Venga, otro. Vale. Esto es un poco lo que os decía antes. Quiere decir que si yo lo pongo de este formato. Que es lo que os decía. Yo antes decía esto, ¿no? Si pongo esto, ¿está mal? No está mal. Es decir, a nivel sintáctico está bien. Pero quizá a nivel, digamos, para otros desarrolladores. Pues bueno. Está mejor de otra forma. Pero ya digo. No pasa nada. No pasa nada. Sería eso, ¿no? Es decir, esta es correcta. Tenemos barra baja. Hora. Esta sí es correcta. Porque no me da error, como podéis ver. Lo mismo que he dicho antes. Luego tenemos otro que es 5 horas. No pueden empezar las variables por número. Pueden acabar, pueden estar entre medias. Pero no pueden empezar por número. Por lo que no es correcto. Y luego tenemos, mismamente, igual que antes, char. Es una palabra reservada. No se puede. Además, una buena forma de ver que es una palabra reservada es porque, pues, está en azulito. Public, class, package, static, void. Todo eso son palabras reservadas y no se pueden utilizar para nombres de variables. ¿Bien? Creo que este es bastante sencillo. Vamos con el siguiente. Vale, dice... Vamos aquí. Ahí está. Dice, teniendo en cuenta que var1, var2 y var3, claro que acaba, entonces sí es correcto. Dice, son variables de tipo boolean y están inicializadas a los siguientes valores. Ahora lo vamos a hacer. True, true y false. Y que las variables x, y y z son variables enteras con estos números. Dice, indica si las siguientes operaciones se valoran a true o false. Vale, vamos a hacer esto, vamos a definir las variables, como hemos dicho, y vamos a ir explicando. Dejadme un momentito que lo vaya escribiendo. Vamos a poner un boolean var igual a true. Por cierto, esto también hay un truquito y es que se pueden definir variables en línea. Es decir, en vez de tener que poner boolean var1 true, boolean var2 true, podéis hacerlo de una vez. A mí personalmente me gusta más que se vea, porque al final eres tú el que lo ves. Pero bueno, vamos a ponerle var2 true para que veáis otra forma de hacerlo. Y tendríamos el var3, var false. Vale, esto es válido. Ya digo, a mí no me gusta por eso, porque se hace como muy largo. Y luego tenemos otro que son variables enteras con valores tal. Vale, pues vamos a poner... Bueno, vamos a ponerle byte. Podemos ponerle un int y ya está, ¿vale? Pero bueno, vamos a ponerlo así. Uno es 5, otro es, este es i, menos 8, y otro es z, 10. Bien, vamos a explicar un poco el tema de los operadores lógicos. Operadores lógicos, tenemos, esto es un o. Significa que si cualquiera de estos dos es verdadero, devuelve verdadero. Tienen que ser los dos falsos para que devuelva falso. Luego tenemos el i, que también se llama on, y este también se llama cor. Vale, os lo digo porque lo vais a ver así normalmente. El i, todas las condiciones, es decir, en este caso, vamos a decir, este y este, si las dos son verdaderas, devolverá verdadero. En el caso de que no, se devolverá false. Es decir, si yo tengo este que es false, y este es true, es false. Es decir, tiene que cumplirse todo. Es como decir, tienes que hacerme toda la tarea, pero te he hecho la tarea 2, no me vale. Tienes que devolver hacerme toda la tarea. No es lo mismo que decir, me puedes hacer la tarea 1 o la tarea 2. Con que me hagas uno de los dos, suficiente. ¿No? Esa es un poco la idea. Luego también tenemos la exclamación. Esto lo que hace es invertir. Por ejemplo, si yo tengo un true, lo voy a cambiar a false, y viceversa. Y luego tenemos, bueno, operadores, que esto es mayor, que esto es decirle si esta variable es mayor que, por ejemplo, 3. Eso también. Y esto es distinto. Está el igual, igual. Importante, que esto también a veces suele ir confundido. Y esto suele pasar también cuando estáis con varios lenguajes. En Java, esto es lo que se llama un operador, pero de asignación. Esto es para asignar, no es para comparar. Porque normalmente decimos, vale, 5 igual a 5. No, no se puede hacer. Para, digamos, comparar tiene que ser con igual, igual. ¿Vale? Y esto es diferente, es decir, que no es igual. Esa es la idea. Bien, entonces vamos a ir haciendo cada uno. Este es true, este es true y este es false. Este va a dar false. ¿Por qué? True o true, pues true. True y false ya es false. Porque este es false, ya me da igual. Vale, ese es false. Vamos con este. Este es true y este es false. Con que sea uno, además estamos en paréntesis, con que sea uno es suficiente. Es decir, esto va a dar un true. ¿Vale? Esto ya da true. Como esto no sea un true, no vamos a hacer nada. Este dice, este era un true y este era true. Pero lo estamos invirtiendo. Entonces es un false. Entonces esto es true y false. Entonces es false. Vale, este era true y este es false. Entonces es false. O sea, false, false, ya vamos. Luego tenemos, este es true y este es false. Vale, pero bueno, como está este, no pasa nada. O sea, ya realmente este me da igual mirarlo porque si uno de estos es true, ya está. Es decir, eso también es una buena forma de ver si va bien o no. Y luego tenemos aquí que el value no es true. Entonces si esto es true y true, pues true. Ya está, ya está hecho. Luego tenemos, o sea, esto vamos, false, false, true. Recordar, ¿eh? Luego tenemos x mayor que 3. ¿X es 5? ¿5 es mayor que 3? Sí. Vale. O, ya da igual porque este es verdadero. Es tontería que miremos este. O sea, este es falso, pero da igual porque este es verdadero. Entonces este está bien. Y z es, ¿z es menor que menos 3? No. Entonces este es falso. Esto sería true y falso. Entonces es falso. Digamos, false, false, true, false. Y aquí tenemos que x más x más z. Aquí tengo la duda de cuál se hace antes. Tengo la sensación que se hacen antes los matemáticos. Esto es el tema de prioridades. No me acuerdo exactamente, pero creo que sí. Si no, lo vamos a ver. Bueno, aquí dice 5 más z, que serían 3. ¿Vale? Porque se resta. Entonces, 3 es igual a 15. No, falso. Entonces ya este también da igual porque es falso. O sea, el único verdadero debería ser este. Si no me equivoco. Vamos a verlo. Vale, este sí es true. Vamos a ver ahora por qué. Alguna cosa me habría equivocado. Dice false, true, true. Y el último true. Mira, ahí está, ¿ves? Z es 10. Vale, vale. Es que me estaba... Hostia, es verdad. Cierto, es cierto. No, 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 no. Es verdad, es verdad. Es que estaba... Os juro que estaba con el menos 8. Claro, es 5 más 10. Vale, vale, sí. Y el primero me decía también que es true. Pero sí, tiene pinta de que tiene este más prioridad. O no sé si es la misma. Porque es que si tuvieran la misma, sí, sería false. Porque este sería true. Claro, true y false. Entonces esto es false, pero como esto es true, pues es true. Vale, vale. Bueno, pues fíjate, son cosas que no me acordaba ahora mismo. Diseña un programa en Java denominado, bueno, tal. Dice que dado, vamos a ponerlo aquí, que dado o dada la edad de una persona, muestre un mensaje indicando si es mayor de edad. No se puede utilizar el operador condicional if. Vale, esto es un poco lo de no usar el if, me parece un poco toca pelota. Pero vamos a hacer. ¿Cómo haremos esto? Esto seguramente lo que quieren que usemos es lo que se llama el operador ternal. Entonces. Vamos a hacernos un int. Por ejemplo, edad. Podríamos ponerle un byte. Venga, vamos a hacer esta tarea. Que luego vais a usar int. Pero que no pasa nada. Bien. Sería. Edad. Y vamos a ponerle, por ejemplo, 18. Vale. Lo normal con un operador if. Vamos a hacerlo con un if primero. Sería hacer esto. Edad. Mayor igual que 18. Y pondríamos un system print. O sea, hacer algo así. Diciéndole mayor de edad. Y menor de edad. ¿No? Hasta aquí, bien. Por ejemplo. ¿Vale? Claro. Bueno, estoy pensando que lo del operador ternal yo quizá no. Vamos a hacerlo de otra manera. Vale. En este caso, como he dicho, sería mayor de edad. Bien. ¿Cómo podríamos hacerlo sin este if? Esto. Tenéis que pensar lo siguiente. Esto es un boolean. ¿Qué significa? Que se puede guardar en una variable. Por lo que vamos a poner un boolean que se llame es mayor. Es igual a esto. Sé que puede parecer un poco raro cuando lo veis de primera, pero esto es un boolean realmente. Lo mismo que si yo hiciera ahora esto. Lo pusiera aquí. Es un boolean. Me va a durar un true false. Ya está. Entonces, claro, ahora este es mayor de edad, sería true. Entonces aquí podemos poner... Claro, no nos dice cómo. Es que sale el tema. No nos dice que indiquemos precisamente con un sí o un no. Vamos a poner es mayor de edad. Y aquí ponemos el es mayor. Seguro que hay alguna posibilidad. Otra solución que podría ser esto. Vamos a ver cómo se ve. Por ejemplo, el es mayor de edad, true. Vale. Esta es una opción. Vamos a hacer otra. Y vamos a suponer que vuestro profesor se os pone purista. No, no. Es que debería ser así. Vamos a ponerle string y respuesta. Y le vamos a decir, no podemos utilizar un operador if, pero no nos dice que no podemos comparar. O, digamos, utilizar un operador concreto. Podemos decirle, respuesta es igual. Y aquí podemos poner es mayor. Y podemos hacer esto. Esto es como hacer un if en una línea. Básicamente. Entonces, esto lo que le está diciendo es, vale, si es mayor, pues el valor es, vamos a decir, es mayor. Y si no, pues es menor. Al final lo que le está diciendo es, vale, pues si es mayor le metes el valor este y si no le metes este. Y ese es un poco el truco. Y aquí pondríamos la respuesta. Esto es un poco para que digáis, vale, a ver, si no tengo que usar un if, ¿qué tengo que hacer? Pues tienes que hacer esto. Se puede hacer también de muchas formas. Ahí está. Es mayor. Y si yo le pongo que tiene 16, pues dice que es menor. Vale. No sé si lo veis. Quizás es un poco pequeño. Lo pone ahí. Lo hago grande, ¿vale? Ahí pone que es menor. Vamos a empezar con el siguiente. Diseña un programa denominado Programación Radio 5 que, dado un número de segundos, muestre en pantalla cuántos minutos, cuántas horas y cuántos días contiene. En este me genera un pelín de duda de si se refiere a, digamos, sueltos. Es decir, X segundos son minutos, horas y tal. No sé si se refiere a que se vayan concatenando. Me explico. Si yo, por ejemplo, pongo que es una hora, que sea una hora y cero minutos y cero días, por ejemplo. Me da un poco de duda eso. Pero bueno, vamos a hacerlo de esa forma porque normalmente este tipo de ejercicio lo busca hacer así. Bien. Este es el. Vale, dice, dado un número de segundos. Venga, aquí sí le vamos a poner un in. Vamos a ponerle segundos. Y, por ejemplo, vamos a ponerle, ponerle... 150. 150 deberían ser, si no me equivoco, son dos minutos y medio. Sería dos minutos y medio, creo que... A ver, ¿cuántas quedan horas? Horas y días. ¿Vale? Vamos paso a paso en este porque este hay que verlo bien. Bien. Vamos a pasar los segundos. Lo vamos a pasar a minutos. Esto sería, ¿cuántos minutos son? Sería segundos dividido entre 60. En este caso, como es un número entero, no me va a hacer un 2,5. Ojo, se va a quedar en 2. Voy a ir poniendo por aquí, systemprint para que vayamos viendo. Claro, ya es lo que digo. No sé, me da duda de eso porque si quiere que diga simplemente cuántos minutos, cuántos días, etc. Me da duda porque, claro, si no, en los segundos restantes no lo diría, ¿sabéis? Pero bueno, vamos a ver de esta forma. Bien, fijaos que minutos dos. Eso está bien. Claro, el restante ahora lo vamos a ver, cómo se saca. Bien. Luego, también tenemos las horas. Vamos a poner... Horas. Horas. Y aquí vamos a ponerle minis. Por ponerle... Que todo igual. Esto es lo que os decía antes. Podéis coger los segundos y dividirlos entre 3.600, que es una hora en segundos. O podemos coger los minutos y dividirlos entre 60. También es un poco lo mismo. En este caso me va a dar cero. Son las dos opciones que tenéis. Horas. Vamos a poner horas. Vamos a ejecutar. Aquí sería cero. Porque, obviamente, son dos minutos. Vamos a poner 3.600. Y esto debería ser 60 minutos. ¿No? Y luego tenemos una hora. Es lo que os decía antes. Ya según cómo se quiera plantear. Si hacemos los minutos y luego las horas, claro. Realmente sería una hora y cero minutos. También una cosa que se puede hacer es, después de este, decirle horas de 60. A ver, el resto. Lo que busco es el resto. A ver. No sé si era así. 60. No. El resto de Minx. Vale. Sería una hora, cero minutos. ¿Qué estoy haciendo? A ver, ya digo. Esto quizás no es necesario. Simplemente es un poco, un poco nivel lógico. Es decir, ¿cuántos son 3.600 segundos? Pues son cero minutos y una hora. ¿Qué queréis que ponga este los minutos? Pues esto no tenéis que hacer. ¿Vale? Y vamos ahora con los días. Días. Que serían las horas dividido entre 24. Porque son 24 horas. Lo mismo de antes. Esto es días. Es un poco como ahora lo mismo. Obviamente van a ser cero. Cero días. Son 86.400. Tendríamos hora 24 y días 1. Tres cuartos de lo mismo. Y tendríamos que horas de 24. Lo mismo. Y aquí tendríamos que es cero minutos, horas y minutos. Si yo, por ejemplo, aquí le pusiera, vamos a poner 120 más, son 620. Debería decirme un día y dos horas. O, bueno, tres minutos. Perdón, tres minutos, exacto. No estábamos haciendo así eso, exacto, exacto. Pero veis, por ejemplo, horas no me llega. ¿No? Ahí está. Ahí está. Bueno, lo voy a dejar así. Y que lo veáis. Esto bien, este creo que es un poco el... No voy a decir más complicado, pero creo que es un poco el más raro. Y es que también se puede interpretar de varias maneras. ¿Sabéis? Depende de cómo lo queráis hacer. Pero esta forma estaría bien. La otra forma sería incluso más sencilla porque no haría falta esto. Pero bueno, al gusto. Vamos a hacer el siguiente. Dice, cree un tipo enumerado para la siguiente raza de perro. Mastín, Terrier, Bulldog, Pekinés, Caniche y Galgo. El programa debe hacer las siguientes operaciones. Cree una variable var1 de tipo enumerador. Asígnale un valor. Eso ahora lo vamos a hacer. Lo mismo con el 2. Asígnale un valor. Muestra por pantalla el valor obtenido al comparar ambas variables. ¿Vale? Y ahora vemos lo que nos dice aquí abajo. ¿Qué es un enumerado en Java? Básicamente, para que os hagáis una idea, un enumerado en Java, que lo voy a ir haciendo mientras, lo explico. Que lo tenéis aquí, tenéis en otro y es en un. Esto sirve, vamos a ponerle raza, como decirle, vale, hay unos tipos en concreto. En este caso, razas. Entonces, cuando normalmente ponemos un string, nosotros nos podemos poner, o si queremos controlar algo en concreto, digamos que lo suyo es hacer un enumerado. Ponemos un ejemplo. Esto es raza, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo que yo creo que es más sencillo. Por ejemplo, colores. Si yo tuviera uno, una variable que tengo que almacenar un color, lo suyo sería que fuera un enumerado, no un string. Porque si yo pongo un string, básicamente, pues eso, no vais a poder. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el color, pues tengo que decirle que solo puede ser de unos colores concretos. Yo que sé, negro, rojo, azul, etc. Pues esto es un poco lo mismo con el tema de las razas. Es decir, a un perro no le podemos decir que es raza negro. No podemos. Tiene que ser de estas que le hemos dicho. ¿Y cómo se hace esto de los enumerados? Muy sencillo. Veis que pone public en un razas. Y dentro tenéis que ponerle con... Yo me aconsejo ponerlo en mayúsculas porque realmente es un poco como si fueran constantes. ¿Vale? Y luego de esto también se pueden hacer muchas cosas, pero vamos a hacerlo de lo sencillo. Bueno, pequines, caniche, un algo... Fijaos, con esto ya tendríamos nuestro enumerado. Y ya está. Por cierto, el razas también, si lo queréis poner con R mayúsculas y razas, no pasa nada. A mí me gusta ponerlo en mayúsculas. El tema de los enumerados para que se sepa que es un enumerado. Vale. Para asignar un valor, pues es como si fuera una variable. Esto es como si fuera un tipo. Es como si hubiéramos creado un tipo que ya veremos con el tema de objetos que se puede hacer. Vamos a ponerle var1. Y para asignarle un valor tenemos que hacer razas punto. Y tenemos aquí los valores. Como podéis ver. Entonces yo, por ejemplo, le puedo decir... Vamos a decirle bootdog. Y otro... Le vamos a poner galgo. Y vamos a poner que este es el var2. Como podéis ver. Dice... Creamos la variable, asignamos un valor. Y dice muestra por pantalla el valor obtenido de comparar ambas variables. Vale. Pues vamos a poner un showed. Y var1 igual igual var2. Ahí está. Esto obviamente va a ser falso. Aquí está. Falso. Porque no son iguales. Si lo pusiéramos igual... Aquí lo tenemos. Es verdad. Pensadlo con eso de los colores. Yo personalmente me parece más claro con el tema de colores. De decirle... Pues si es negro, es negro. Rojo, rojo. Rojo, distinto de azul. Etcétera. Vale. Pero bueno. Con este de las razas también sé. Bien. Y también nos decía... Por aquí vamos a volver a leerlo. Nos decía... Dice... Investiga sobre la posibilidad... Averiguar la posición que ocupa un determinado valor en el enumerado. Así como mostrar la cantidad de valores que contiene. Si lo consigues, muestra la posición de las dos variables en el tipo enumerado. Esto lo que quiere que hagáis es lo siguiente. Este razas o cualquier enumerado, si os habéis dado cuenta, tiene aquí esto. De values. Y bueno, el value of te devuelve uno en concreto según el nombre. ¿Vale? Pero en nuestro caso es values. Que es un array. Que realmente es algo que no habréis visto. Pero bueno. Vamos a hacerlo con un for. ¿Vale? Esto es para recorrer. Y esto es un array. Y esto... Lo que está haciendo... ¿Vale? Esto es punto length. Vale. Esto es como sería el número de razas. ¿Vale? Vamos a poner un razas. Esto es un array. ¿Vale? Sé que no habéis visto arrays aún. Pero básicamente es como que un conjunto de valores donde están todos estos. Voy a ir por muy puntillas con el tema de los bucles porque luego se verá en detalle. Entonces, lo que quiere es esto. Vamos a poner in post. Vamos a poner var 1. Bueno, sí. Vamos a poner en 0. Igual. Y 2. Entonces, si var 1 es igual a raza values de i. Es decir, voy como 1 a 1. Voy el de... No sé como cuál era. Era... Mastin es igual al bulldog. No. Terrier es igual a bulldog. No. Bulldog es igual a bulldog. Sí. Cojo la posición. ¿Bulldog es igual a pekinés? No. Y así. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, aquí vamos a guardar la posición de i. Que es la posición donde está. Ya digo, esto personalmente no me gusta que lo hagan a este nivel porque estamos hablando de una tarea 2. Pero bueno, yo lo explico. Pero yo personalmente esto yo no lo habría hecho en una tarea 2. Vamos a poner posición var 1. Que es post var 1. Y lo mismo con el 2. Vamos a ejecutarlo. Y fijaos. Hemos dicho true. Bueno, es lo de antes. Número de raza 6. Tenemos 6. Si no me equivoco, ¿verdad? 6. Y fijaros. Ahora mismo está, como son los mismos. Esto es 0, 1, 2. Empezamos en 0, ¿eh? 0, 1, 2. Para que veáis. Si yo esto lo cambio. Vamos a poner este galgo. Y este pekinés. Me lo debería indicar igual. 3 y 5. Esto es 0, 1, 2, 3. 4 y 5. Ahí está. Ya digo, no me gusta hacerlo así, pero... Ya es... O sea, mostrar esto así, pero bueno. Es que no hay otra forma. Vamos con el siguiente. Dice, diseña un programa denominado tal, que van a ver si tal, para resolver una ecuación de primer grado. Con una incógnita X, suponiendo que los coeficientes de la ecuación se inicializan en el método main. Vale. Este es sencillo. O sea, mostrar el resultado con 4 decimales. Esto es un poco lo que hemos visto antes del print. Ya digo, en algunas tareas quitan, otras yo he visto que ponen alguno diferente. Es un poco al gusto, ¿sabes? Lo vais a ver diferente. Bien. En esto ha dicho... No sé si dicen que sean decimales o no. A ver, dice mostrarlo con decimales, porque al final vamos a dividir. Entonces, creo que da un poco igual. A ver, voy a ponerlo aquí, que no os moleste. No dice nada realmente, así que vamos a considerar que es un... ¿Se podría hacer un double? Se podría, no hay ningún problema. Vamos a poner 5 y que el C2 lo vamos a poner así, diferente. Vamos a ponerle que esto es 10. Para resolver esa ecuación, lo que tendríamos que hacer es pasar C2, tendríamos que pasarlo a la derecha, por lo que tendríamos que hacer que pasarlo a negativo. ¿Vale? Si fuera negativo, haría negativo, negativo, más. Y luego tenemos que dividirlo entre C1. Es decir, vamos a ponérselo con un double, con X, que sería menos C2. Se puede hacer esto, ¿eh? ¿Vale? Esto es un operador realmente. Esto lo que está haciendo es haciendo esto realmente. Y si esto fuera negativo, lo que haría es menos menos igual a más. Esto dividido entre C1. ¿Vale? Como son ints los dos, lo que va a pasar es que... me lo va a devolver sin decimales. Y yo necesito decimales. Además que nos están pidiendo los decimales. Entonces, lo que vamos a hacer es lo que se llama un casteo. Que es decírselo así. Fijaos que no me devuelve error. Lo que va a pasar es que me lo va a devolver con cero. Los decimales. Vamos a poner un sold. X. Y le ponemos aquí. Pues vamos a verlo. Fijaos que me pone... menos 2. ¿Vale? Porque esto es... sería menos 10 dividido entre 5. Vale. Vamos a poner algo que no tuviera... ¿Veis? Menos 5. Ahí, bueno. Menos punto 4. Vale. Para el tema este que decíamos de los decimales... Tenemos que hacer el printf. No lo podemos hacer de otra forma. Entonces, tenemos que hacer... Punto 4F. Ahí está. Si hacemos esto... Que realmente... Cuatro decimales, como veis... Son... Pues eso. Cuatro. Y realmente es esto. Pero como nos dice decimales, pues se rellenan con ceros. Y ya está. Bien. Ahí lo tendríamos. Vamos con el siguiente. Dice... Dado el número de alumnos matriculados... En programación... En número de alumnos matriculados en entorno de desarrollo... Y de base de datos... El programa debe mostrar el porcentaje matriculado en cada uno de los tres módulos. Se supone que un alumno solo puede estar matriculado en un módulo. Vale. Entonces, trata de mostrar un solo decimal en los porcentajes. Vale. Esto es para simplificar. Un solo decimal. También tenemos que usar el printf. ¿Lo veis bien? ¿Todo bien? Ajá. Vale. Vamos a poner tres números. ¿No? Vamos a seguir ya diciendo int. No pasa nada. O podemos poner by si queréis. Lo que queráis. Ya digo. Normalmente vais a usar int. Porque no es un problema tampoco. Vamos a poner num. Creo que da programación. Vamos a poner que son unos 20. Vamos a poner que entornos... Vamos a poner... Vamos a decir que son 40. Y... Vamos a poner bd de base de datos. Vamos a decir que son 10. Entonces, para sacar el porcentaje, lo primero que necesitamos es el total. Tenemos que sumar estos tres. Número de programación. Número... Este... Y este. ¿Vale? Tenemos que sacar el total. Que en este caso serían 60-70. ¿Vale? Si no, ahora lo ponemos con un número más sencillo. Tenemos que hacer una regla de tres. Entonces, vamos a poner un porcentaje para cada uno. Vamos a poner programación. El de entornos y base de datos. Entonces, vamos a sacar el primero. El primero sería... Vamos a hacer como la típica regla de tres, ¿no? Voy a ponerlo por aquí. Sería... Si 70 es el 100%, ¿Cuánto es, en este caso, 20? Esto sería una cosa así. Entonces, esto es... Si no me equivoco, es esto por 100. Es decir, la variable esta por 100 dividido entre el total. Como son operadores de la misma prioridad, no pasaría nada. También, si os gusta más, lo podéis hacer así. Así que, daría un poco igual, ¿vale? Pero, un poco para que veáis que se puede hacer de diferentes formas. Vamos a poner aquí un double. Recordad, lo mismo de antes. ¿Vale? Pues, esto... Voy a copiarlo... Igual para cada uno. Este es este. Este es este. Vale. Esto lo he copiado. No hay más. Vale. Pues, vamos a mostrar... El de cada uno. Y, ojo, que bueno, voy a poner el show simplemente por... No voy a poner el out. Vamos a poner printf y lo mismo de antes. Sería... Vamos a poner porcentaje programación. Y dices con un solo decimal. Entonces, lo mismo de antes. Uno de. Miramos esto por aquí. Venga, ya acabamos. Esto por aquí. Y esto por aquí. Vale. Este sería el de entornos. Y base datos. Vale. Vamos a verlo. Si yo, por ejemplo, esto lo ejecuto ahora. Vale. Esto... Bueno, habría que ponerlo también. Un barra en todos. Nos pone que tenemos un 28% en programación. Un 57% en entornos. Tenemos un 14% en base de datos. Vamos a hacer una cosa. Simplemente para que se vea mejor. Si yo, por ejemplo, pusiera... 4, 4... Para que salga justo. Para ver que está bien. Vamos a poner... Si yo pongo 5, 5... Me debería salir unos 33 más o menos. No justo. Ahí. 33 con 3. Más o menos. Si, por ejemplo, pusiéramos... Este 15, 0, 0... Le daría salir unos 100%. Y el resto, 0. Vale. Ahí está. Si yo, por ejemplo, pusiera esto... No sé si sería... A ver... 60, 20, 20. Vale. Sí. Tiene sentido. Vale. Pues... Este... Hecho. No sé si me falta algo más. Espero que no. Dice... Supone que un alumno se puede estar motivado en un módulo. Trata de mostrar un solo décimo. Venga. Vamos con el siguiente. Que... Que ya es tarde. Dice... Aunque, aparentemente, los años bisiestos son aquellos que son múltiples de 4, no es del todo preciso, ya que años como 1900 o como 2100 no fueron ni serán bisiestos. Existe una explicación física con la que tiene que ver el calendario que no viene exactamente. Bueno, tampoco... Esto es esto. Se utiliza el criterio de que se considerara un año bisiesto aquel que sea divisible por 4, pero no por 100, salvo que sea divisible por 400. Por esto, 1900 no es bisiesto, el 1904 sí y 2000 también. Vale. Entonces, tenemos que decir un año si es bisiesto o no. Básicamente. Vamos a poner un año. Ejemplo, año. Recomendación. No os recomiendo que pongáis años. En Java, ni en lenguaje de programación, ni en nada. Vamos a poner con el 1904. Entonces, nos está diciendo que cuando cumple una condición tiene que ser bisiesto y si no, no. Entonces, vamos a poner aquí que es bisiesto y aquí no. No es bisiesto. Bien. Volvamos a leer lo que nos dice. Dice, un bisiesto. Un año es bisiesto cuando es divisible. Que sea divisible significa esto. Módulo 4, igual, igual, cero. Esto es divisible en T4. Dice, pero no por 100, salvo que sea divisible por 400. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si es divisible, o sea, que no puede ser divisible entre 100. Aquí sería este, esto sería 100 y en lugar de igual cero, sería distinto de cero. Es decir, que no sea divisible por 100. Dice, salvo que sea divisible por 400. Es decir, o en el caso de que sea 400, sí lo sea. ¿Vale? Vamos a guardarlo. Y si no me equivoco sería así. Vale. Por ejemplo, hemos dicho que el 1900 no es bisiesto. No es bisiesto. Y el 4 sí sería bisiesto. Es bisiesto. Vale. Tendríamos que el 2000 no es bisiesto. No, perdón. Que el 2000, perdón. El 2000 sí es bisiesto. Y no sé allí si hay algún año más que no es bisiesto. No recuerdo ahora mismo. Lo podéis buscar. ¿Vale? Pero ya digo. La cosa es, divisible entre 4, pero no es divisible entre 100. Salvo que sea divisible entre 0. O sea, entre 400, perdón. Divisible entre 400. Fijaos que eso de salvo, o sea, salvo, es decir, si tú eres divisible entre 400, por ejemplo, 2000, si es divisible entre 400, pues te salvas. Entonces eres bisiesto. Ahí lo tenemos. Y venga, vamos con el último, que sé que es muy pesado. Dice, diseña un programa Java, denominado tal, que realice las siguientes operaciones. En el orden que se muestra. Se indica la variable y el tipo de dato que recibe el valor resultado. Vale. Este es un poco largo, ya digo. A mí me parece un poco aburrido, pero bueno. Es muy de ir poniendo. Tenemos que el tipo de variable es tal, flow a tal, no sé qué. Y luego tenemos en algunos que es valor operación. Es, por ejemplo, en este caso es 2 por 4,5. Y el tipo que tiene que ser. Entonces esto, luego al final, dice, el resultado debe ser el siguiente. Conversiones entre enteros y tal. Y tiene que poner algo parecido a esto. Entonces, ya digo, no es difícil, pero es un poco raro. Dice, importante, trata de mostrar los datos por pantalla de forma clara y elegible, cuidando el formato de los mismos. No es lo mismo mostrar un montón de datos en una sola línea, sin ningún tipo de orden, que hacerlo de forma ordenada. Vale. Esto, bueno, esto son más recomendaciones. Bien, esto vamos a ir haciendo, venga. Esto nos dice que flow a x es igual a 4,5. Vale. Flow a es, tenéis que poner la f por eso, por el tema de flow a. Pues si no, os va a dar error. Tenemos la y, que es un 3. Vale. También hay que ponerle f. Aunque sea, aunque no pongáis decimales, también hay que poner eso. Luego también tenemos int i, que esto es 2. Luego tenemos j, que es igual a i por x. Esto me está diciendo que está mal. Entonces, tengo que castearlo para que pueda guardarlo, porque son dos flow. Bueno, este es un flow. Vale. Este está bien, pero este es un flow. Entonces, como no acepta float, pues dice, oye, necesito que me lo castees, si no, no sé lo que, no me lo voy a tragar. Vale. Ese sería el j. Luego tendríamos double de x es igual a 2. Podemos poner punto 0, ¿vale? Pero daría igual, si ponéis 2, es lo mismo. Y aquí tendríamos dz es igual a dx por i. Que está, si no me equivoco, está en el límite. Vale. Y luego tenemos el bi, que pasa a ser 1. Y luego tenemos que bz, que lo tenemos aquí. Aquí nos está dando error. Seguramente hay que castear. Vale. Tenemos bz es bx menos bi. Y pone resultado tipo byte. Vale. Aquí lo pone dos veces. No sé si lo que quiere es... Pues claro, aquí sí lo está haciendo estos byte byte. Estos bx y bi. Vale. Y aquí tipo byte y tipo int. Claro. Aquí, en principio, me va a obligar a los dos. Este es tipo byte y este tipo int. Claro, pero tipo int... Es lo que... Esto es una cosa que me extraña. Tipo int... Claro, tipo int no tiene mucho sentido. Es decir, al final lo está citando bx y bi. Pero no pasa nada. Y vamos a poner esto. Mientras... A lo mejor ahí le puedo dar una vuelta. Sx es igual a 5. Y sort. Si es igual a 2. Sz es igual a Sx. Si. Y aquí pasa un poco... No sé si va a pasar lo mismo. Vale. Aquí tenemos Sx y Si. Vale. Aquí nos va a obligar otra vez al sort. ¿Por qué nos va a obligar al sort y aquí al byte y tal? Porque realmente él está entendiendo que estos son... No sé si es porque entiende que son como un int. No debería, porque al final, esto, si son los dos sort, pues puede almacenar un sort. Pero, por tema de java, a veces se pone así. Sz... Y luego tenemos el sort. Otra vez Sx. Que es 32, 7, 6, 7. Y ese Y es 1. Luego ese Z es igual a Sx más S. Vale. Lo mismo. Digo, en alguno de estos no me cuadra mucho, pero bueno. Luego tenemos el char, que es Cx es igual. Y esto, no sé si me voy a dejar ponerlo así. Esto es U, 0, 0, 0, F. Vale. Esto es un carácter. Aunque no lo parezca, eso significa que se hace referencia a un carácter. Y este es el Y. Vale. Luego tenemos Z. Que es Zx menos esto. Esto es posible. Los chars son compatibles con los int. Son como buenos vecinos. Entonces, sí se permite. Tenemos X, Z, y tal. Vale. Y luego tenemos que Z, otra vez, es Zx, 1. Vale. Luego tenemos este. Que es igual a barra U, FFF. Este seguramente pide a castear. El sol es muy delicado. Como podéis ver. Vale. Aquí hay que castear. Y castear. Vale. Y por ejemplo. Forma ordenada. Vamos a ir haciendo esto. Creo que va por ahí, ¿no? Porque como estamos algunos machacándolos, si no, no le veo mucho sentido. Tenemos esto por aquí. Vamos a empezar eso así. Este necesita el I, así que necesita esto. Pues ese primero ahí. Y el segundo se lo vamos a poner aquí. Vale. Que no pase nada que estén así. Entiendo que buscan esto. Que lo pongas entre medias. Porque si no, es que no le veo sentido. Aquí sería el primero este. Que entonces sí sería 3. Vale. Esto sí. Esto es igual a 3. Y ahora esto. Uno aquí. Y otro aquí. Vale. No sé si se refiere a hacer esto. No lo sé exactamente. Porque si veis. Esto yo estoy haciéndolo de esta forma. Pero claro. Es que luego hay que almacenarlo así. Es decir. Es que se necesita hacerlo así. Aquí. Yo estoy casteando primero a int. Pero claro. Para almacenarlo en bz. Que sigue siendo un byte. Tengo que luego hacer otro casting. Estoy haciendo dos castings realmente. ¿Es necesario? Sí. Pero es lo que pide. Entonces eso. Luego tenemos operaciones con sort. Vamos a ir poniéndolo por aquí. Ya que estamos. Bueno. El sort ya lo teníamos por aquí. Operaciones con sort. Y aquí será sort. Este ejercicio solo son 10 dólares. Ya te digo. Sort. 2.10 menos 1. Igual a 3. Vale. Aquí está. Este lo mismo. Y este es. 32. 7. 6. 7. Más 1. Es igual. Y tendría que dar eso. Vale. Luego operaciones con char. Vamos a separar esto un poco. Que se vaya viendo. Vale. Operaciones con char. Sería. Aquí nos está pidiendo. Este. Sería char. 2 puntos. Y bueno. Pone esto así. Supongo que se refiere que eso es el carácter que está haciendo. Este. Perdón. Sería Z. Vale. Luego menos 1. Sería. El char. Este F. Esto. Lo pone así. Menos 1. Ya digo. No tiene. No tiene por qué ser. Tal cual. Vamos a poner aquí. Pero. Son. 13. Vale. Esto igual. Aquí tenemos. Este. Que este es. Parece como que hay que castearlo. Que no lo pone nada. A ver. No pone nada que hay que castearlo. Pero bueno. No pasa nada. Este sería el Z. De nuevo. Sería. Int. Vale. Este. Se refiere a este. Porque tenemos el sort. Y no que va por ahí la idea. Ya digo. No sé. Me da un poco de duda. Porque está un poco raro. No te voy a engañar. Esto es 7, 6, 8. Y esto aquí pone sort. Menos char. Int. Vale. Y luego este sería el del menos 1. No. 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 A lo mejor. Este. Tiene que ser así. Claro. Es que luego pone int. Y es que aquí no hay un int. Realmente. Ninguno de estos es un int. Bueno. El int es el z. Es un int. Sí. Este será este. Vale. Es que estamos intentando averiguar un poco eso. Porque es un poco raro. Luego tenemos el sort. Que es este. Que es este. Que pone. Sort. Esto si ya me cuadra más. Y este. Debería ser. Esto. Debería ser esto. Y. Este del menos 1. Pues sea este. Entiendo que va por ahí la cosa. Este sería z. Y este z de nuevo. Vale. No sé si quiero. Ya digo. No sé si quiero. Si va a estar bien. Chart. Y. Vale. Vamos a revisar. Vamos a ir viendo. A ver. Ya digo. Me extrañaría mucho que estuvieran bien. A ver. Dice. El primero. Que es este. 9. Vale. El otro 6. Vale. Este. 3. Vale. 127. Vale. Este me pone que es menos. Según pone aquí. Es menos 129. Bueno. Aquí pone que el de short. Es. Aquí pone 10 menos 1. Y pone 3. No lo sé por qué. Y pone 3. Y aquí. 127. Está mal. Esto 14. 14. 65.000. Aquí debería ser menos 1. Que no sé. Ya digo. No me cuadran algunos. Este. Está bien. Pero falta el signo. Y este está bien. Vale. Vamos a revisar rápidamente. Es que. Claro. No lo puedes almacenar aquí. Es decir. Lo único que me cuadra. Es que fuera esto. Es decir. Que no lo almacenaras en bc. Porque es que si no. No tiene sentido. Porque. Si es menos 129. Significa que es un int. Significa que bz. Tendría que ser un int. Pero es un by. ¿Me explico? Entonces. Ahí está un poco el tema. No sé si va. Por eso digo. Que es un poco raro. Porque no lo explica. Y me. Me es raro. ¿No? ¿Veis? Ahora sí. ¿Por qué? Porque es un int. ¿Veis? Esto tendría que ser un int. Pero bueno. Entiendo que va por ahí. Porque es que si no. No tendría sentido. Por eso me estaba descuadrando. Vale. Luego teníamos el sort. El sort. Decía. 10 menos 1. ¿Dónde está? El sort. Vale. Aquí dice. 10 menos 1. También es otra. 10 menos 1. Igual a 3. Tampoco le veo mucho sentido. A ver. Esto es este. Vale. Este es. 3.127. Seguramente. Ah. Bueno. Vale. Porque. Ok. Sí. Aquí me he equivocado. Y este es. Vale. Sí. Ya me extrañaba a mí. Joder. Ya me estaba extrañando. Digo. Joder. Tan mal no lo podía haber hecho. Vale. Fijaos que aquí está poniendo 33. Y esto es 5 menos 2. Es como si lo estuviera. Ah no. Vale. Es este. Estoy. Ya es que son las horas chicos. Ya. No me lo tengáis en cuenta. Vale. Sería. Ahora sí. 3. Y este. Menos. Y ya los últimos. Habíamos dicho que esto está bien. Excepto 1. Que me ponía. Me ponía. En la cartón de 14. Y este del short. Que a lo mejor también lo he puesto mal. No os penséis que. Este del short. Lo he puesto mal. Debería ser un menos 1. Según pone aquí. Menos 1. Este es. Lo mismo. Pero en positivo. Y este. A ver. Tiene que ser positivo. 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 Pues no sé. Es que no. Realmente no pone nada de eso. No pone nada de menos 1. No pone que se sume. Algo tiene que estar mal. A lo mejor. Esto es. Menos esto. No lo sé. A ver. Voy a hacer un poco trampa. Pero porque. Realmente. No sé si se refiere a esto. O aquí menos. A ver. Es que si no. No tiene sentido. ¿Veis? Aquí sí. Pero es que yo no le veo sentido. Sinceramente. Esto creo que está mal. Fijad lo que os digo. Esto yo creo que está mal. Porque este debería ser. Menos. Sx. Porque es que si no. No tiene sentido. Que muestre esto. Y luego ya es este. Que está bien. Pues. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Chicos.